escuchando la música de fondo y estás viendo la imagen ya sabes en dónde estoy bueno ya lo ven en el título no manches o sea bienvenidos a rumble verse si está raro el personaje se ven curiosos y tengo un bus de dos horas así que pues este es el nuevo juego de epic y si alguno de ustedes está completamente feliz de ver cosas en internet sabrán que este juego y pero ya lo jugó así que vamos a hacer unas partidillas a ver cómo es rumble verse y no he jugado mucho he jugado una o dos partidas solamente como curiosidad antes de que el subiera su vídeo y bueno dije por qué no jugar este para el canal son los desafíos porque no jugar este para el canal y a ver qué pasa miren este es el pase de batalla wow pero es un pase de batalla interesante les juro que no jugado nada es más hace de chido se ve chido se ve chido se ve chido soy yo ese es una filipina de cocina si es una filipina de cocina muy bien a ver cuánto tarda en ponernos en partida espero que no tarde más que otro juego que iba a subir al canal que tardó 7 minutos en ponerme en partida y era de ubisoft no voy a decir nada pero ustedes saben que bugisoft es conocida por no tratar bien a sus juegos no darles lo necesario para que crezcan como deberían y ya entramos si se tardan en contrapartida un poco pero bueno estamos aquí muy bien ok el sprint escudo de cargas y qué fue eso no sé a qué buen trancaso corre perro muy bien como a ver no hay algo que haga que de patadas ataque central cámara y vamos a ver hacia dónde vamos para allá pues va a ver dónde caemos a ver qué tal está supongo que aquí no digo algo alejado de donde caigan los demás para poder hacer para poder ver qué tal bien este juego digo estoy casi seguro de que me van a matar luego luego así que qué es esto qué es esto ajá ajá a ver, a ver, a ver, a ver uno, dos ajá 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 pum, 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 pum pum a, rayos a ver ok ok te van a matar vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Muy bien, muy bien Alerta que el ring se cierra A ver Si subo por aquí Uy Ah Ah, me ganaron Ahí está Ah, eh, perro No es contigo la pelea Ah, que molesto Ah Neta Neta Vamos a omitir todo esto Y Vamos a volver a jugar Se me hace que voy a terminar Cambiando El Eh Ah A ver Voy a terminar Cambiando los botones Y no me mete Demonios A ver Vamos a abandonar Vamos a abandonar el encuentro Tengo que cambiar los botones Porque hay uno que no me gusta Como queda A ver si lo encuentro rápido Si lo encuentro rápido Ya lo armamos Vamos a Configuración Teclado Editar Atajos No Ajustes No Los ejes A Ataque básico Botón izquierdo Ataque salvaje Este Con este Con este Muy bien Eh Salto Especial Ok Muy bien Muy bien Creo que ahí se queda Y presiona para hablar ¿Qué dice? Ok Ok A ver ¿Cuál? ¿Cuál acción? Ah Para hablar Y ya no ¿Quieres restablecer? No Gracias Ah Atrás Listo Muy bien Vamos a Otra vez Está entretenido Pero Uff Eso de que se tarde Tanto en encontrar Ah Una cabeza De caballo Es gracioso Este cierto Punto Lo que cuestan Las monedas Aquí Es algo caro Están más caras Que las de Fortnite Y eso ya es decir Mucho Bueno También en Fortnite Es como que más Eh Más entendible El mercado Que usan Entonces A ver Lo gracioso Es que se rigen Por un sistema De fama ¿Por qué Es lo gracioso Para mí? Porque El sistema De fama Lo vi en el último Juego En el juego De Ubisoft Que les digo Que jugué Y la neta Ne Ah Se ve chido De ¿Cuántos seguidores Tienes? Y esas cosas Ah Mira Una cabeza De pollo Y Sigue Sin meterme ¿Qué es un corte Básico? Ah Ok Es Entrenamiento Eso A ver Si nos mete Ya Digo Si está tardando Algo Para hacer un juego Que ya está jugando Mucha gente Y no ocupas Tanta gente En el lobby Para hacer las partidas Para mí Eso ya está Alarse A ver Aja Dos Tres Pam Aja Ups Pam Orale perro ¿Cómo se bloqueaba? Ah Ah Ese Si es un problema Dejame moverme Cerdo Vámonos Vámonos para allá A ver si podemos Ahora sí Agarrar algo No sé Caída libre De este lado No De acá De acá De acá A ver Aquí mero Creo que estará bien Aquí Muy bien Muy bien Ajá 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 Ok 1, 2, 3 1, 2 Ajá ¡Eh, déjame, cerdo! ¡Ay, maldita sea! Es en serio Bueno Esto fue el juego de Rumbleverse Miren, tengo que practicar Y esta cosa, eso de que no te dejan Hacer bloqueo mientras te están golpeando Son, bueno Total, eso fue todo por el día de hoy Ese Rumbleverse Si lo traigo al canal Será una o dos veces Por año No, no se crean Tranqui, a ver Seguiré intentando jugar Intentando ver que es lo que hago Que tanto me muevo Y si se hace chido O sea, si Si veo que si se juega chido Lo traigo más al canal Esto fue una más una prueba Por así decirlo Bueno amigos Cuídense Ya saben Pasen buen fin de semana Feliz viernes Y nos estamos viendo En este caso Dentro del ring Adiós 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 Gracias por ver el video